Bueno amigos y amigas, un placer enorme de saludarlos. Hoy estamos aquí en un lugar muy bonito de la zona occidental de Honduras que se llama San Francisco Cones, en un evento protocolario de mucha importancia, especialmente porque la distinguida y excelentísima presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro, pues llegó a este lugar a inaugurar proyectos educativos importantes para el desarrollo de la niñez. Bueno, pues aquí estamos en este lugar donde los medios de comunicación han sido parte importante para transmitir lo que es este evento de suma importancia. Todos nuestros amigos que han estado y estarán pendientes de lo que es este contenido, pues lo hacemos porque es parte de nuestra actividad importante de comunicación social y verdaderamente pues nuestro saludo es sobre todo especial. Allá vemos a nuestro amigo Marito, un pintor de San Marqueño que anda por aquí, ¿verdad? Y bueno, bastantes personas se trasladaron hasta San Francisco Cones, un lugar que se caracteriza en la zona occidental de Honduras. Así que hay distinguidas personalidades de nuestro país Honduras, como ser algunos ministros, como ser el ministro de Educación Pública, entre otras personalidades. Así que bueno, hacemos este contenido porque aparte de ser informativo, también es parte del desarrollo de algunas actividades que van enmarcadas en bien de nuestro país Honduras. Así que muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven en diferentes partes. Bueno, en este momento el señor gobernador departamental está llegando. Gracias. 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 A todos nuestros amigos y amigas que nos ven en diferentes partes del mundo. así que verdaderamente pues nosotros estamos tratando aquí de obtener lo que es imágenes aunque es imposible por la gran cantidad de personas. Vemos la gran cantidad de personas que verdaderamente pues ha sido imposible verdaderamente como les decía verdaderamente pues ese es el reconocimiento de la señora presidenta de parte del pueblo. Gracias. Así que verdaderamente pues Roberto por supuesto a los amigos de la prensa que se despoca en los lugares donde se les ha sido designado a la excepción de la prensa oficial que tiene pues su espacio ya estrictamente designado. Gracias. Alemania. Gracias a varios amigos. Gracias a muchos, doctor. Gracias a los lugares que se han expuesto. Señoras y señores bienvenidos a este acto especial en el día internacional de la alimentación escolar y lanzamiento de la alimentación escolar 2024. 24. Para dar inicio, fuerte aplauso por favor. Y vamos a solicitar que con todo el respeto y reverencia posible, nos pongamos sobre nuestros pies porque entonaremos el himno Nacional de Honduras y seguidamente el himno Amorazán. Todos de pie por favor. Atención. El himno Nacional de Honduras. Gracias señor, porque tú eres el único y soberano Dios. Te pedimos que en esta mañana nos bendigas de una manera muy especial a nuestros visitantes. Gracias señor, Mara Castro. Y público en general. Mi nombre es Irmi José Serrano, soy alumna del tercer grado y en esta oportunidad les voy a reclamar una poesía. La actividad, las alimentos. Escrita por las profesoras y orillanos. Debemos comenzando para sentirnos contentos. Las puntas llevan vitamina a nuestra alimentación. Manzana, coya y limas nos alegran la reunión. Las verduras y legumes que brindan salud y vigor. En ensaladas y sapas fortalecen el corazón. Los grandes, pequeños y grandes. Señor ministro de la Secretaría de Estado del Despacho de Educación. Señor ministro de Desarrollo, Agua y del Fondo Endureño de Inversión Social. Señor gobernador de Ocotepeque. Señor alcalde. Señor Presidenta, informarle que desde el 10 de febrero de este año se ha distribuido e iniciado la alimentación escolar en 20.000 centros educativos, cubriendo 1.2 millones de niños y niñas en todo Honduras, lo que nos convierte en el programa de alimentación escolar más grande de Centroamérica. También mencionarle, señora Presidenta, que el Programa Nacional de Alimentación Escolar ha escrito al programa Acción Solidaria de la Sede Sol, que me honro en dirigir, ha hecho las coordinaciones para la firma del nuevo Convenio de Alimentación Escolar. Secretario de la Sede Sol, secretario de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. secretario de Estado en el despacho de educación Juan Ochoa secretario de despacho en el Fondo Supreño de Inversión Social Jamie Gabarrete, presidenta del gobierno estudiantil Juan Ochoa de Centro Este es Matur Mushté, representante del programa mundial de alimentación con esta causa contarles que en la cumbre oficial de alimentación escolar realizada en el 2023 en Francia fue un inmenso honor para mí recibir el reconocimiento a nuestro programa nacional de alimentación escolar por el miedo como un modelo exitoso lo que demuestra nuestro compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas al punto que esperan que esperan aprender de nuestra experiencia para replicarlos en los países al iniciar el programa de alimentación escolar por tercer año consecutivo estamos proporcionando alimento a nuestros niños y nuestras niñas cumpliendo un compromiso con las nuevas generaciones este año estaremos atendiendo el 96.27% de niños y niñas en 20.000 centros educativos dobry nosotros de nuestro país que hoy tuvimos el placer de escuchar y de ver a los amigos y a sus discursos a estas monas, tan bellas, nos cansas y aunque no haya alguien que esté hoy aquí acompañarnos que no sienta ese compromiso que no sienta ese compromiso y que no sienta ese compromiso por las familias y por nuestras familias. La leyenda escolar es entregada en los niveles de educación básica y pre-básica en los que un niño y trescientos mil niños y niñas serán beneficiados con una intención que va a tener dinero en las vidas. Quiero asegurarles que este programa es solo el primer paso a un largo camino hacia la justicia y hacia la soberanía alimentaria. Para asegurar que este programa sea sostenible y accesible para todos los niños y niñas estamos impulsando las cajas rurales el crédito productivo el acompañamiento técnico de la SAC el bono tecnológico y los créditos de Banadeza. Estos proyectos y programas son la base para hacer producir el campo. El campo produce toda la familia obleña avanza. Bueno, amigos y amigas que nos ven a través del mochilero 1413 pues hemos escuchado el discurso de la excelentísima presidenta Xiomara Castro cuando hoy se trasladó hasta San Francisco Cones donde verdaderamente pues aquí se desarrolló un evento de mucha importancia donde verdaderamente la alimentación de los jóvenes y niños es parte importante del desarrollo de los pueblos. Así que nos vemos en breves instantes.